Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andamos, chiquitas? Hola, ¿cómo estamos? ¡Echizando! ¿Pasamos el año todo bien? Todo bien, felices y contentas, con el apoyo de toda la gente, de toda la gente aquí en Lima, provincia, muchas gracias, estamos muy contentas, ¿ah? Claro que sí, sobre todo traído de regalo para Federico, con mucho cariño y parte de la Orquídea Fabiana Hechiceras, nuestro almanaque 2011. Ay, muchísimas gracias, un besito, con el regalo, es un regalo preparado para todos los fans, claro que sí, bueno, pero te quiero contar algo también, tenemos nuevos integrantes y queremos que, no sé, si Federico puede hacer el favor, darle la patadita y le hacerte a las chicas. Ahí viene, tiene solo 18 añitos recién cumplidos, a ver Federico, por favor, y le van a dar sus pataditas, 18 años, ahorita, la forma va a acercar un micrito, ahorita mientras le colocan el micro, ya está viniendo él para acá. A nosotros con Fiorelita, quiero dar un agradecimiento a la Clínica Dental Oroden, a Carlos y sigue que nos tiene Regias y a Gimnasio Spa Manuel. Perfecto, oye, que en el gimnasio... Y a siglo XXI también, a la gente. En el gimnasio las tienen muy bien. Por supuesto, ahora para este verano. O sea, yo subiéndome el vestido, desde que he comenzado el bloque, ¿me entiendes? Escúchame, estamos buscando una hechicera más, no sé. ¿Qué cosa? ¡Que pase la nueva hechicera! ¡Eso! ¡Ay, pero me gusta! Cuando te pones como la volunayera. Hola. Ahí está. Hola, ¿cómo se llama la cara? Ella es de color de naranja. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ahí está. La patadita de la suerte, primera Yanira. Yanira. Escúchame, ella aquí, 18 años. Sí, es incumplidita. Pero si la toco, ¿estoy prohibido por la ley? No, no, ni escucha, ella es de la patadita de la suerte. Ya puedes patearla. La pongo con sentimiento, mi reina, para que no pase nada. A ver, ¿cómo prefieres? ¿Con el empeine, con el arco? ¿Con qué parte del pie? ¡Ay, Dios mío! Vamos por la correa. Con el empeine. Con el empeine. Así con efecto, ¿ah? Sabe, ya sabe. ¡Tango! Y también apagó la salita, también. Cuenta solo 20 añitos. ¡20 añitos! Dios mío. Espérate, me tengo que persignar. Entonces, a ti con el arco, ya, para cambiar. ¿Y el arco? A ver. ¡Ping! ¡Eso! Bueno, bueno, mucha suerte, chicas. Gracias. Muchas suerte. Llevar a nueve para contratos al 117 asterisco 976 y al 9912 04173 para seguir hechizando. Por supuesto, chicas, muchísimas gracias. ¿Qué pasa en la hechicera? ¿Qué pasa en la hechicera? ¿Qué pasa en la hechicera? ¡A ver, mira! ¡A ver, mira, el chorcito! ¡A ver, amiga! ¡A ver, amiga, la hechicera! ¡A ver, amiga, la hechicera! ¡A ver, amiga, la hechicera! Necesitamos más hechiceras. Está tomando las fotos correspondientes del caso. Ay, ya, me parece muy bien. Se nos etiqueta absolutamente a todas. Me parece perfecto. Voy a visitar más en el Facebook de hechiceras de la copia arroba jodel.com también, ¿ah? Perfecto. Perfecto, chicas de mi vida. Entonces, mientras nos vamos aquí con la amistad Salazar, ustedes se quedan dueñas de la pista. Gracias. Para ustedes el hijo también. Homenaje a chicas del can. ¡Ajá! ¡Homenaje a chicas del can. Nos vamos al trencito, entonces, amistad conmigo será hasta el día de mañana. ¡Chao, chicas! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Y otra vez! ¡Qué hechicera! A ti te estoy vigilando, te tocan debo bajar. Y vengo, y vengo yo sospechando. ¡Ay, de que usted se está engañando! ¡Hola, muchacha morena! ¡Ay, de la esquina! ¡Ay, de la esquina! Ya ni nadie me lo ha dicho. Tus ojos y los ídolos que hacen de la borracha. Y ahora te lo he descubierto, que te he hecho de no nadar. Y ahora te lo he descubierto, que te he hecho de no nadar. ¡Ay! ¡Ajá! En el estadio, en el malecón, porque yo te vi, en el alto azul, en el alto azul, en el alto azul, en el alto del carro. ¡Muede que te he hecho de no nadar. ¡Muede que te he hecho de no nadar. ¡Muede que te he hecho de no nadar! Oye, el negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen fin ni con vitamina El negro no puede, ni de noche ni de día No entiende la situación, lo que le pasa Todo el mundo duerme, ya no quiere despertar Dale al negro